Bueno, a ver, yo lo que puedo decir es que la presencia de Claudia Sheinbaum en Puebla despertó el interés de miles de personas, de todo el Estado, que se congregaron en el Centro Expositor y que la escucharon con mucha atención y escucharon la conferencia magistral, que un área de la Universidad Autónoma de Puebla le hizo esta, la presentó esta conferencia, ¿verdad? Entonces le fue muy bien a Claudia Sheinbaum. Se habla del buen momento que se está viviendo para ella y obviamente para el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. No hay que ver ya este tema de los que se quieren presentar como dirigentes de la nada. No, hay una sociedad distinta. Hay una sociedad que hoy reclama participación, reclama más información. Ya, o sea, que se queden en su casa quienes se dicen líderes de la nada. Eso de verdad es importante también. Todos cabemos en cualquier movimiento. Todos tenemos espacio. Tenemos actividad, podemos hacer cosas, pero sin sectarismos. Yo creo que se está venciendo porque esa idea de grupos que... ¿Se recuerdan cuando vino alguien, representante de Claudia Sheinbaum, y llegaron diputados, diputadas, y les gritaron, les ofendieron, los galonearon, los galonearon ahí, porrillos antiguos, y porros hijos y porras y señoras, todo ahí, horrible, pues sí. No, eso no, eso no, sí.